¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un rato al Yakuza Like a Dragon Este... La vez pasada que jugamos Yakuza Ah, no, hicimos otra vez más amigos, amistades amigo, hicimos... ¡Au! O sea, ¿todavía me atacan justamente después de atropellarme? ¿Es en serio? O sea, ¿no se pudieron haber esperado tantito? Digo Me gusta el báculo que trae este de Namba Tiene nivel 40, hasta ya estoy más arriba de ellos, así que... ¿Quién tiene menos nivel? Este Uno menos No sé si lo he visto, ¿no? No me acuerdo, vamos a probarlo Vamos a probarlo porque no me acuerdo Vamos a ver cómo es el golpe de bombardero Ah, ya, sí lo había visto ¡Huevos! ¡Ah! ¡Huevos! ¿Qué es eso? ¡Sí! Estarás en un mundo de contagio Ah, pero es que son los que no los he cambiado. Sí, es cierto. Doble hacha. Aguante de Atlas. Doble hacha, vamos a probar este. No, igual Ipiro aliento. No, igual Ipiro aliento. Me pregunto qué fue lo que se mantuvo. Gigagolpe. Vamos a hacer un gigagolpe. Ok, ese es un ataque de área. Ya, sácalo de la vista. Ya, ya. Pues vamos a hacer nada más una canción, ¿no? O sea, yo creo que una canción me recuperó la vida a todos. Vamos a cantar. A todos nos baja la defensa, pero se muere en este turno. Ah, ahí te vi las cosas. Toma, entrate. Toma. A la madre, el último ya estaba de más. Ok, pues sigamos con la historia, yo creo. La vez pasada estuvimos continuando un poquito las historias secundarias de los diferentes personajes. Ah, y creo que igual vamos a tratar de avanzarlas un poco más. Según yo, no falta mucho para acabar aquí el Yakuza. Pero, vamos a seguir avanzando con esto. Uh-oh. ¿Tengo que algo que sea de área? No, con él no. Con él, sí. Toma tu yelito. Pues. O sea, lo que más me conviene es... Bueno, no, en ese caso particular. Lo otro nada más lo marió por verlo. Toma. No me suelen llegar mensajes de confirmación. Y ahora vamos a hacer una esencia de prisión ardiente. ¿Por qué? Porque esta sí consume a todos y le pega a todos. Toma. 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 ¿Qué? A punta, a puntito, a puntito. ¿Me alcanza para algo? Tengo que correr este mal para él. Toma. Pues es que a las malas Podría simplemente O sea, lo malo es que este güey está mareado Tiro aliento A putazo limpio ¿Dónde está? No sé si este es un buffet Pero si lo es Me va a servir para recuperar mi vida No, creo que no es Tiene algo que me sirva de algo, sinceramente Bienvenido O sea, podría comprar de estos Y tener de estos Ok, vamos de regreso Y vamos a ver Vamos, según yo es el otro tipo de tienda El lado suave No, realmente ya estoy muy Muy del otro lado para esto Reverte un segundo ¿Qué onda carnal? ¿Qué pasó? Perdón, que te irrumpa Oye, ¿estás ocupado? Estoy literalmente en vivo Este, banda, Esteban Están en mi trabajo Les mandan saludos Uy, este No, no, no Ya, ya Con hoy ya estuve bien Sí Sí, dile que no Que mañana sí voy sin falda Gracias ¿Qué pasó? Eh... Bueno, ahorita te cuento Deja que termino de estar en vivo Ya te cuento bien Sí, de hecho justifiqué mi falta Porque de hecho también Me sentí enfermo Simón Este, carnal Literalmente te tengo que dejar Pero como te digo O sea, literalmente estoy en vivo O sea, hay una cámara Aquí tengo enfrente Ya estás Ahorita te aviso Sí, por Gracias Esta historia apenas se la iba a contar Se la iba a estar contando Este... Hoy tuve que faltar al trabajo Tuve una pequeña crisis De estrés Y de ansiedad Por lo mismo de Este... De llevar un ritmo Muy pesado de vida Este... Este... Sí, de plano Tuve que faltar Entonces básicamente Están dando Por decirlo así Días de descanso Este... Obligatorios Porque no, no son No son como tal Descanso, descanso No Mejor mato a aquel Me gustaría tener a alguien Que pudiera regresar PM Oh, así De esa manera Putazo limpio Usa el enfermo No Me gustaría saber más exactamente Qué es lo que hace cada cosa O sea, solo sé que Por ejemplo Au Ok, eso ni siquiera lo vi Ok, este es débil Vamos a matar Una vez a este Pues estaría bien Matar más a este Para poder recuperar Un poco más de vida Y a poder hacer Un ataque ¡Ojo! ¡No! ¡No, no, no! Ok Ni pedo De hecho Quiero Recuperar La vida Ok Este también recupera O sea, realmente Nadie necesita La gente necesita Poder O sea, no O sea, no les hace falta Otra cosa Au Uy Toma Adiós Y vamos a hacerle Guadaña de Mantis A este Au Creo que aún así Alcanzo a matarlo Con una patada Cogida Bien Este Entonces sí La verdad Fue como Que mi cuerpo Necesitaba Este 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 Pues Como decía Entonces era Entonces era como De que hay veces Donde tienes que poner También en En contraposición El hecho de decir Sabes qué Este El trabajo es importante Este Si tienes que La responsabilidad También obviamente Siempre tienes que estar Buscando hacer Lo mejor Para tu crecimiento Y cosas así Pero también No puedes descuidarte Mentalmente Realmente yo estaba En un punto Donde Mentalmente Me estaba Descuidando Demasiado A ver Vamos a Vamos a agarrarlo Acá Vamos a agarrar Algo que me Recupere Completamente Los PM Y los PS Los PS No son tan Difíciles Porque de hecho Creo que Con el Platillo Más barato No 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 O sea Con este Sí Y ¿Qué tengo Que me pueda Subir Todos los PS Este Gambas con chile Uy Qué rico Uy Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Unos camarones Y las gambas Son básicamente Como camarón O sea Unos camarones Con chile Ah Qué delicia Qué delicia Voy a ver Si la próxima semana Ya que cobre Voy a Voy a comprar Un Unos camarocitos Así Para hacerlos así Como Estas Estas gambas Con chile Son adictivas Ya sabes Lo que te pasa Cuando te pegas A esos atracones Ah Te he acabado El que avisa No es traidor No me imaginaba Que fueras Tan fan De las gambas Sinceramente Lo que más me gusta Es el chile Está tan bueno Quiero apurar Hasta la última gota Qué más puedo pedir Para este amante Del chile Ya sé Mi verga Podría pedir Otras gambas Con chile Un arroz blanco Una pasta De judías Con chile ¿Esto es Pasta de judías Con chile? Sí Para que se le añadas Al chile Pensaba que así Puedes hacer un poco La salsa Qué idiota Cambiar esta salsa Es lo mínimo Como que me metería Su integridad No sabes que es un instinto De tropear la perfección Vale lo entiendo Supongo que me he equivocado Mira que cool No me esperaba la Este La realización random Voy a necesitar Jalarme agua Porque no me creo capaz De hacer la voz de Kazuga El día de hoy Ah Aquí venden productos De Ono Michio Oye sí Hola Adelante Uf Uf Ah pero le baja Ok esta le sube Así que sí Este le sube Así que sí Todo lo que sea Más útil Que lo que traen En este momento Se lo vamos a dejar Uy A dos le suben Dos de defensa O sea Tanto a Namba Como a Eri Perdón Como a John Lee Han Como a Eri Les conviene Es igual Ala pero le baja Un chingo la destreza O sea Este le baja Otras cosas Mmm No sé O sea Tener 10% Resistencia Al fuego 10% Es electricidad Es interesante Pero O sea Le bajaría Las resistencias Estáticas Pero todo lo demás Subiría Y hay más Oponentes Con armas Blancas Mira Allá le sube Todo y nada más Le baja La resistencia Al fuego Así que Allá sí Aquí está NOMICHIO Ah Quería ver Lo que decía NOMICHIO Ok Vamos a entrar Acá Ah Yo hoy tocaba Zelda Pero Estoy Probando Unas cosas Con tanto Mario Sunshine Con el Zelda Con las cosas Del Del emulador Porque O sea Se me está O sea Se está me va Complicando Un poquito más Jugar esos dos juegos Y entiendo El porqué Por fin Consigui Disolver Por fin Disolver La alianza O mi pendeje Y reunirse Contigo Al parecer Le cantaba El pato A la pequinesa Le pregunté Ah no Pero vamos a ver Vamos a ver Le pregunté Si le gustaba El pato Me dijo Que no lo habría Aburrado Nunca ¿Qué? Tuvo la oportunidad Hace 50 años Pero maté A su padre Antes Ah fue Él Wey No quería Estar Sobre Un poquito más Le pregunté Si le gustó No lo dejé Le puse Le puse Un buen día Y le dejé Dejé Pero si hubiera Puse Si hubiera Insistido Probablemente estaría vivo ahora mismo Le he fallado No, no es tu culpa El Omiano protegió a mi papá ¿Crees que fueron los partidarios de los Omi? ¿Hasesinaron a Narakawa? No hay duda en mi mente Fue una revanquia por su rol en disolver a los Omi Están afectados por la creación de su reintestación ¿Cómo pudieron matar a Narakawa? Coswell Los Omi loyalistas en Kato Ya intentan formar una nueva facción Son personas que no piensan en morir sin luchar Más seguro es que uno de ellos sea culpable Formar una nueva facción ¿Tienes que ser una organización? Matar a Narakawa Sí Que eso es divino A quién es el otro Porque creo que es el único hombre A quién puede ser el único hombre De controlar ambas partes Río Aoki Río Aoki ¿El joven maestro? ¡Ah! ¡La tiré! La muerte de su padre No serían los primeros a cometer patrón por la fuerza La única línea de aracagua fuera de juego quedan pocos hombres a los lados para controlar ¿Qué? Kasuga debes tomar la recompensa por la aracagua ¡No! Puedo enviar a los hombres del clan No necesito armas No necesito armas ¿Entonces no quieres venganza? No No Estoy seguro que aracagua no quería que matara al joven maestro ¿Y? ¿Qué piensas hacer? A aracagua le preocupaba que la yakuza se hubiese convertido en un peón de las personas en el poder y por eso hizo la actuación de su vida y disolvió la alianza Omi Quería que la yakuza volviera a sus raíces así probaría que el poder se usa para ayudar a los pobres no para robar por la fuerza A aracagua llevó esa idea hasta el final así que matar a un hombre no va a compensar todos los días que pasó luchando por sus ideales Si hiciera algo así no podría mirar a aracagua en la cara en el más allá Así que seré presidente ¿Qué? Así que pienso abrir los ojos al joven maestro Le haré a hostia si hace falta es lo mejor que puedo hacer Justamente iba a decirle lo iba a hacer a punta de putazos Cierre A aracagua tenía mucha muerte Parece bien hazlo a tu manera siento haberme pasado de la raya Líder Usted no Pero ¿Cómo piensas llegar hasta Oki? Si entras en tu oficina de Toxio pidiendo ver al gobernador te harán dar media vuelta No se preocupe Creo que sé la manera ¿Usted ha visto a Gretsuko? ¿A Gretsuko qué? Veo que ya tienes un gran O sea, si acercarse a Oki es peligroso ¿Qué falta de algunos hombres del clan? Seguir Al menos podrán llegar a recoger tu cadáver Le agradezco la oferta, pero paso Ya tengo los mejores compañeros Proceda a sonar el opening de One Piece No se preocupe Wey, estoy volviendo a ver One Piece De poco en poco, claro Este Pero, wey, que buenas están las animaciones De las peleas, pero que largo se está haciendo O sea, es algo que no me gustó Del arco de Wano Es de que las peleas se hicieron insufuibles Pero no por culpa del arco Estaban esperándome Vamos a ir Siento me irme, he ido sin comer Sin nosotros ¿Y esto? ¿Por qué estás animado de nuevo? Anakawa me daría unas castellas del cielo Si siguiera lloriqueando Mi papá no quisiera Eso, eso, en fin ¿Por qué Kume? Para que nos lleve a ver al joven maestro Kume se arrepentan de Ogasahara ¿No? Tiene que tener conexión directa con él Sí, ya, pero Tienes espabilar al joven maestro Lo juro, es la mejor forma de honrar a Anakawa Entiendo, pero ¿Crees que Kume nos llevaría a estar aquí así, sin más? Espera ¿Me he saltado una parte de darle a la paliza? Vale, si ese es el plan Vamos derechiza por él ¿Cómo que el día de la anuncia? Me invito para que los candidatos se presenten a hacer Hoy empieza la campaña Mira, lo sé, sabelo todo No sé por qué le sigan a la muralla de PD ¿Y bien, dónde está Kume? El día de la anuncia Cada candidato da su primer discurso sobre el escenario El distrito 2 de Caneslangawa Estará junto a la puerta de Isasaki Road Vamos a ver Ok, pues Vamos a ir corriendo para ir a detener a Kume Ah, es aquí, de hecho Me quedas todo de paso Ok, vámonos O sea, ahorita tengo para comprarme lo que sea Entonces es como de que Nada más necesito 10 que recuperar vida O sea, es que idealmente ya no tengo que comprar nada que recupere vida Porque creo que nadie me mata de un putazo Pero sí me gustaría cosas que me recuperen O sea, puntos de magia Porque... Uy Aquí venden productos de Onomichio Ah, esto ya lo chequé ¿Onomichio? La mascota Onomichi La cabeza narjada de Hasaku Me puse de franja la mascota para ayudar a los trabajadores ¿A qué te refieres con eso que los ayudaste? Me ocupé de unos imbéciles que venían a ver productos falsos de Onomichio Es una buena tunda Así es como se acaba con la piratería De forma yo no te voy con el pelo Dar paliza llevando mis frases absurdas Deberías probarlo Namba Deberías probarlo Namba Puede que hasta te guste Nah, ni muerto Lo último que quiero es que me den de hostias mientras voy vestido así Pues no, no te faltas ¿Sabes? Pues... La señora Pues hay uno de estos Y sé que estos dos son débiles a esto Así que... Le echo agua Le echo agua O sea, podría ya matar de una vez a este A este Y le echo a este creo que me llevo otros dos Sí Eh... Les hace... ¿Son débiles a alguno? No Entonces Doble hacha O sea, los dos están mareados Pero este tiene menos vida Si no, mafioso Chanca Has conseguido la derrota Entonces a este le hacemos Pues ya para asegurar golpe de molinillo, ¿no? ¡Muere! ¡Muere! Pues... Sí, o sea, realmente no he perdido casi PMs O sea, me gustaría encontrar cosas que me recuperé en PMs O que la chingada con las putas batallas, güey O sea, es poder medio Pero ese de mis ataques más fuertes por lo mismo Porque les quita un chingo de vida a los cocineros O sea, hay un chingo que son débiles a este ataque Este... A este para ver si se marean otros más Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Castígame Vamos a echarles fuego No, vamos a quemarlos ¡Bah! ¡Namba! ¡Usa aliento un pozolero! ¡Namba! ¡Namba! Pues ya nada más de esto, ¿no? Y a este ya lo acabamos con... Esto Ok Ahorita a estos dos se les va a subir bastante de stats Muy rápido Vamos a darles un objeto para que recupere el PM O sea, ahorita realmente el dinero no me interesa tanto Porque la he estado recuperando bastante dinero Pero vamos a usar un taburino máximo ¡Nah! Ok Ahorita con este equipo voy bien O sea, en todo caso que pase algo Ya voy a cambiar de equipo Pero... O sea, de momento este equipo está con madre ¡Uy! Tengo dinero Sí, es cierto Puedo presentar exámenes El único minijuego que no he hecho bien ¡Ah! ¡Hola! Hacer un examen Deportes nivel 1 Este ya lo probé Este no lo he probado Asegúrate que tengas un lápiz ¡Vamos a hacer exámenes! En los tenis de mesa Dos jugadores compiten por puntos golpeando una pelota con palas sobre una mesa La pala se puede agarrar con dos maneras de asistencia El primer tomo es shake hands El clásico se llama Sería revés, ¿no? El fútbol americano es un deporte en el que dos equipos compiten para conseguir puntos Llevando un balón En la forma hablada de la zona de jugadores de natación ¿Cuál es el máximo de jugadores que se deberían tener en el campo? Si te estoy sincero, no tengo idea Uy, voy a decir 12 El surf, la escalada y el puenting Que el paramentismo son algunos deportes que a veces pueden acelerar ¿Cuántos deportes? Deportes extremos Deportes de riesgo En el badminton los jugadores golpearon una pelota con plumas llamada volante Con una raqueta con rachos ¿Se acuerda a ver si es máxica que puede viajar un volante? Son unos 500 kilómetros por hora, ¿no? Los datos avanzan pequeños proyectos sobre el mismo Diana Vamos a ver si pasa el examen Dime que sí lo pasé Bien Este juego es muy ridículo Lapicero Son igual que el fútbol Ok Ok, interesante Pues presentemos otros exámenes Vamos a presentar los exámenes ¿Cuál examen would you like to take? Estudio del mundo criminal Domino de SEGA Domino musical Te da mucha curiosidad hacer dominio musical Porque para lo que no sepan Yo soy músico Entonces ¿Cómo se llama la herramienta que se usa para ajustar el ritmo en un compás determinado? Metrónomo Te podremos un par de un nuevo musical ¿Cuál es tu nombre? No tengo idea Pero juraría que es Primavera Después de una Yo soy San Sebastián ¡Pack! Fue un músico 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 Podríamos un franco No por si ¿Cuál es el nombre? No tengo idea O sea Me suena mucho para Elisa Pero juraría que para Elisa no es No, el que siempre está es claro No creo que sí es para Elisa ¿Cuál es el siguiente nombre fue comprado por Ferdinand Chopin? Mira, María tiene un corderito ¿Va a ser el minuto? No sé O sea, es música clásica No conozco nada de música clásica Pero juraría que todos los contesté todo Yo pensé que me ibas a hablar de teoría musical No ¿Qué canción es natal? Sí, a huevo Claro ¿Hay alguna? No Soy el punto amo Espero que no tengas copirraje ¿Puedo ayudarte? Tenemos nuevos certificados disponibles Vamos a hacer dominio musical nivel 2 Antes no tenía nada de dinero Pero ahorita con lo que está haciendo Si me quedo sin dinero Solamente juego el de Este sobre es una copuesta por John Silvio de Dios Ni idea Venecia voy a decir Cuando es preso Ahora mismo tiempo en el piano No lo ves Tuve esto Te podemos ver No me acuerdo No, pero No tengo idea Me parece un alegro Bodas de Figaro La flauta mágica Ay, bien No es la noche Creo que la cagué en todas Creo que ese sí lo reprobé Creo que ese sí lo reprobé Tranquilo Ya, ya, ya pasará Venecia Tueto Segundo movimiento largo Ozart No es la noche Verano Finlandia Era, juré que me clavaba más Venecia Pero bueno ¿Puedo volver a presentar el examen? ¿Me van a cambiar las preguntas? ¿O me van a poner las mismas? El juego de Yakuza Yo lo considero como el arte de perder el tiempo Siento que puedes estar todo el día sin hacer nada en este juego Haciendo pequeñas misiones y la verdad la vas a pasar muy bien Vamos a hacer un examen más nada más Farmacología No sé Ya, de poco en poco voy a ir haciendo los exámenes Vamos a ver ¿Cuáles son los medicamentos de liberar el dolor? Morfina Hay tres métodos comunes de tomar medicamentos Esto no es por vía oral Otro no es por vía utópica O como, como ¿Cuál es el tercer método? Inyección, ¿no? O sea, se llama intramuscular o intramenosa Pero Siempre sigue desarrollando varias inyecciones para combatir enfermedades en todo el mundo ¿Cómo se llama la que se lanza cuando aspiran a una patente de una medicina? Y que tienen las mismas propiedades ¿Qué? ¿Genéricos? Aquí me coloce ¿Qué? Antisépticos es limpia la herida Tendría que ser etanol ¿Cuál es los siguientes cometes de eficaz para aliviar el dolor de cabeza y las inflamaciones? ¿What? No me jodas No me jodas Estas no son preguntas Para una persona que Bueno, bueno, probando, probando Bueno, bueno, probando, probando Probando, probando, probando ¿Me escucho? ¿Me escucho? Probando, probando Uno, dos, tres Ok, si me escucho otra vez Perfecto Este Estas no son preguntas O sea, yo porque mi mamá es médico Y mi novio es Es dentista Que más o menos conozco lo básico Pero estas no son preguntas Que tú le haces a una persona que no tenga ni puta idea Güey, son preguntas muy específicas O sea, no son preguntas de alguien que ya es un experto en medicina Pero es para una persona que tenga conocimientos relativamente básicos Una persona que vaya en primero, por ejemplo, de una carrera de medicina O sea, voy a acabar sabiendo realmente cómo funcionan ciertas cosas O sea, por ejemplo La parte de la música es estudio de música clásica No, aguanta Ya me dio curiosidad Entonces, si yo busco Vamos a poner matemáticas Una de matemáticas Ya la próxima vez me termino todo el resto de exámenes Pero Pero estoy muy picado con esto Y estoy así como que muy curioso Vamos a pasar matemáticas en nivel 2 Un pentagon se pone dos cinco lados de igual longitud Por lo que tiene cinco ángulos intereses iguales ¿Cuánto miras estos ángulos? ¿Ves? ¿Ves? A esto me refiero Ok Si tomamos en cuenta que un cuadrado tiene 90 grados Tiene que ser más de 90 grados Porque si tiene que tener una apertura mayor O menor Era mayor Ahí lo tragué Elige la relación correcta al programa 14 más 37 Son 51 Elige la relación correcta al programa 6 más 16 22 ¿Cómo se llama el cuadrado compuesto por ángulos opuestos iguales De los cuales ninguno mide 90 grados? ¿Qué? ¿Los opuestos iguales? Ninguno mide más 90 grados Ah, ya Trapezoide Trapezoide Los siglos ángulos anteriores de un triángulo son de 40 y 50 grados Respectivamente cuando mide el ángulo de esta Tienen que estar para 180, ¿no? Entonces es 40 y 50 La otra tendría que ser 60, ¿no? 90 No, 90 grados No estoy muy seguro O sea, siento que estoy contestando exámenes de verdad Pasé, pasé, pasé Bien ¿Equivoquen algo? ¿Equivoquen algo? ¡Yo lo logré! ¡Yo lo logré! ¡Yo lo logré! ¡Yo lo logré! Ah, la primera A 108 grados La otra Paralelogramo Oh Sí O sea, yo entendí opuestos así y así Bueno, ni pedo Vamos a seguir un poco con la historia principal Porque realmente siento que he dejado la historia principal muy atareada O sea, yo creo que podemos dejar un día completo de puros exámenes Este, pero si ahorita Toca seguir con la historia Vamos a ver Qué nos dice nuestro querido amigo Yume Ah 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 Ah, cume, 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 cume Vamos a recoger todos los ingredientes Papa Vamos a recoger cebolla Y vamos a plantar Vamos a plantar Vamos a plantar Ajo Y vamos a plantar Una rosa Bueno, ya que llegamos acá Vamos a... ¡No! ¡Ya no quiero pelear! O sea, las malas Me estoy recuperando bastante vida Como ya ninguno de estos es débil Lo vamos a imaginar directamente Ah, espérate Ya vi el nivel Vamos a atacar a este A putazo limpio A putazo limpio Creo que todos vos lo matas de uno Ah, no Me bajó uno de vida Ok, este wey tiene buena resistencia Toma Toma Y nos falta nada más El roba vehículo Vamos a hacer el ataque básico De este wey Y toma O sea, yo no quería pelear Pero pues No, no me dejaron otro Vamos hacia acá ¡Uh! ¡Ahí está! Ok, ok, ok ¿Qué acabaste? Nada más Así está libre ¡Voy a caer Trabajo! ¡Estoy cansado De una sociedad Que le toma el pelo A la gente! ¡Los volveré La ley Del poder Sobre el país A las ciudades Sonorables! ¡Soy Kume! ¡Y cada moto Para mí Es un moto Que guardaré Como un tesoro! ¡No hombre! ¡No se les puede echar En cara a lo que dice! Digo que se traga Toda la mierda Que Blitz y a Pan Suelta en cara al público Es totalmente ajeno A su lado oscuro Si lo miras de esa forma Kume solo es otra víctima De Aoki Los enemigos No merecen confusión ¡Asecinémoslo a todos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Espera, Kazuga! ¡Hey! ¿Estás dejándonos through? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Podemos pasar? ¡Pedón! ¡Hey! ¡No puedes barjar aquí! ¡Disculpe! ¡Pero no puedes pasar por ahí! ¡Adiós, señor! ¿Podrías dejarnos... ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Podrías dejarnos... ¡Ah! ¡Mira! ¡Cállate ahí! ¡Te conozco! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eres el guardaespaldas! ¡No es lo único! ¡Este sitio está petado de Omi! ¡Este sitio está petado de Omi! ¡No es lo único que buscamos! ¡Pedón! ¡Tú ya ves! ¡Me pagaréis lo de la última vez! Pues Alguien se ve algo de esto No Entonces vamos a ir atacando de uno por uno ¿Quién es el que tiene menos nivel? Cualquiera de estos Ok Todo tu trabajo va a ser Encerrarnos a todos Atacarnos a todos de poco en poco Ver si alguno es débil al fuego O ver si alguno se quema ¡Uy! Pues Matemos de una vez al que está más duro, ¿no? ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Pega duro! Ya ese güey se muere solo, realmente ¿Me puedo recuperar la vida yo? C Margarita Ya nada más es Putazo Putazo simple Wey, Namba se está cargando el equipo completo ¡Gracias! ¡Felizmente! ¡Que lo hice! Namba, mis respetos Pensé que podías meter las narices en él Hoy no será ese día ¿Cómo me va a dar? No, no va a dar otro solo un discurso, ¿no? ¿A dónde va después? Tú encontrarás esto en su página web Pero no se acerca y sale ni un paso más ¿Y eso por qué? El gobernador va a ordenar a Kume que gane estas elecciones Y estáis en la lista de posibles amenazas Vosotros veréis lo que hacéis ¡Uy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buena escena! ¡Qué buena escena! Hay muchísimos hombres de los homin caminó y chinchón No nos quitarán los ojos de encima en ningún momento ¡Mierda! Aunque siempre va un paso delante de nosotros Por supuesto Ningún gobernador regional había rompido la política nacional hasta ahora En fin, supongo que las nuevas ideas nunca tienen precedentes ¡Ja, ja, 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 ja! Demos la atención a los resultados de las encuestas. La primera aparición del gobernador Aoki como líder del partido ha recibido un apoyo del 80%. Y la razón por la que la gente está en... Muy estático, ¿no? Que tiene que decir al respecto... El plan testigo de Kamurocho no había tenido tanto éxito sin ayudar a la política de... Ha sido un esfuerzo conjunto entre el gobierno y el gobierno de la ciudad. ¿Y qué hay de desmantelado del clan Toyo? ¿Confirma que ya no hay Rakuza en Kamurocho? Hay rumores de que la Yakuza de Kansai ha ocupado su lugar. ¿Me regalas agüita? ¿La Yakuza de Kansai? Hablas del Allianz... Ah, ¿hablas del Allianz Omi? Es cierto, pero con respecto al plan 3Q de Kamurocho. ¿No significa que se tomaron riesgos necesarios para erradicarla? ¿Es que se tomaron riesgos necesarios? No estoy de acuerdo. ¿Sabe que Masumi Arakawa, el oficial de la Frente de Disolución, fue asesinado? A primera vista, parecerá que la Yakuza haya decidido disolverse el mutuo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué posible? Sí, yo te voy a suceder, pero... En la otra parte, el plan 3Q de Kamurocho cosechó buenos resultados. Y todo gracias al conocimiento que adquirí de mis días en Bleach Japán. ¿Es hambre? Ahorita vamos a comer, ya que se acabó. El Partido Liberal cuenta con muchos candidatos de esta organización en las próximas elecciones como líder del partido. ¿Cuál es su objetivo? Sencillo. Quiero rejuvenecer el partido. Los candidatos de Bleach Japán son jóvenes y están llenos de energía. Con ellos en el partido podremos limpiar las zonas grises de todo el país. Ah, necesitaba agüita. No, no puedo hacer las voces de Kazuga. Ni puedo hacer la voz de Kazuga sin tener agua en la garganta. Es muy cansada hacer la voz de Kazuga. Pues... Yo creo que vamos a ver qué sale acá. Y... Vamos a ir dejando. Pero también quiero avanzar un poco en la historia original porque realmente siento que estoy pasando a pasos muy lentos. En general. Porque también estoy haciendo todas las historias secundarias. Estoy avanzando con todo lo demás. Pasándome los diferentes niveles de gestión de recursos. Ahorita, por ejemplo, los exámenes ya me los quiero pasar completos. Yo creo que la próxima semana me voy a dedicar también a checar lo del kart. O sea, ya he terminado de pasar. Porque creo que me falta una liga nada más del Yakuza Kart. Y entonces le dije... No, ese cabrón está aprovechando la muerte de Aracoba para ganar visibilidad. Y él lo asesinó. Desagradable. Nunca confío en los políticos. Y he visto lo visto, nunca lo haré. Parece que Kiko me va a dar un discurso en otro sitio. ¿Cuál es el plan? Viendo cómo nos ha ido, dudo que podamos ponerle una mano encima. Pero y un pie. Parece que estás en breve. En un brete. Líder. ¿Tenéis pensado amenazar a Kume para llegar hasta Oki? No se has pillado. Los malos que nos lleva a la delantera. En fin. ¿Por qué has venido? Se me olvidó darte algo en la torre, Guillian. Condones. Los vas a necesitar. No, ¿qué será? ¿Qué será? Hay cosas que no me acuerdo de este juego. Me gustaría un día dedicarle un stream largo. O sea, un stream largo. Un stream de tres horas a Yakuza. Y estar toda la tarde jugándolo. Necesito un día que tenga el tiempo. ¿Qué querías darme? Kazuha, ¿ya te has olvidado de las tareas que me encomendaste? ¿Qué tarea? ¡Claro! ¡El candidato! Conseguiste fondos para garantizar que me perdieran y hacían la reputación de Aoki. Sí, ¿has encontrado a alguien que pueda borrar el suelo con Aoki? Lo habría buscado por todas partes. Pero no... Tengo una idea. ¿De qué se trata? Deséntate en tu casuda. ¿Eh? Ojalá se me hubiera ocurrido algo. Espérate, entonces yo conseguí todo el dinero y encima yo voy a hacer que se va... ¡Yo estoy haciendo todo el trabajo! La razón no te falta, pero soy holgazán y huevón. Soy anciano, perdóname. ¡Sería tirar tres millones de yenes a la basura! No, el dinero no importa. Eh... ¿A quién le importa? ¡Yo lo conseguí! Si con eso acercamos a Kume, me parece una impresión. ¿Cree que nos ayudaría para gastarlo? Los candidatos van a toda parte. Los candidatos no son tan grandes, así que son tan pequeños como los normales que se cruzan. En este momento, se desean buena suerte y se dan la mano, aunque sea una farsa. Es una farsa, por supuesto, pero... Seguro que lo habéis visto. Será el momento ideal para acercársele. Entonces, si me presento a las elecciones, ¿podría echarle el guante a Kume? ¿Cómo era Gretzko? Nunca he visto esa serie. Pero bueno, ok, sí, puedes detener a ese payaso. La victoria de Kume está asegurada. Si le pides que te dé la mano, no podrás negarse. ¿Por qué no? Si el candidato favorito ignora al pequeño, pensará que se lo tiene muy creído. La opinión pública cambia constantemente, y las malas noticias corren rápido. En resumen, Kume le estaría obligado a dejar que te acerques. En un principio tenía pensado que Kume perdiera las elecciones. Pero ahora te sirve como punto de apoyo, me explico. ¿Estás olvidando de algo? Ichiban hizo un tiempo difícil. Ichiban tiene intercedentes por asesinato, ¿sabes? Cuando ha cumplido la pena, la ley te permite presentarte a elecciones sin importar tu pasado. ¿Vas a ser lo, Kazuga? Tengo a mi compañía multimillonaria. Soy líder de una banda y acusa. Soy el campeón de los go-karts. Presidente. La candidacia es el día. Tienes que decidir ahora mismo. Ok, va. Me apunto. ¿En serio? Solo porque es legal, no significa que es seguro. Bueno, es legal, así que... O sea, si AMLO se postuló... Pues el gobierno, cierran por la tarde. Lo único que tienes que hacer es pintarte la cara de naranja y ponerte rubio. Es seguro que funcionará. ¿Dónde está la oficina electoral? En el edificio de Ichiama de Kari. Gracias. Pues... Yo creo que lo vamos a dejar así. Como está diciendo, o sea, me gustaría hacer un stream de bastantes horas de Yakuza. Más que nada para avanzar con las cosas secundarias que nos faltan y las cosas que tenemos que avanzar en este juego. Este... Vamos a guardar acá porque yo creo que la próxima vez... Antes de irnos, la verdad, quiero checar si ya está disponido el Dragon Card. Si ya está disponible el Dragon Card, me gustaría echarme una carrerita. Este... Pero en cuanto a la historia principal, siento que igual, o sea... La verdad, estoy muerto de ganas por empezar ya este de... Este... Este de... Persona, persona. Jugar a un persona. Tengo muchas ganas de jugar a un persona. Todavía no estoy muy seguro de qué persona va a ser. Pero por eso tengo muchas ganas de avanzar con un video largo, largo, largo de Yakuza. O sea... Eh... A Andy no le gusta nada la serie de Yakuza, sinceramente. Entonces... No, sigue cerrado. Sigue cerrado el Dragon Card. Bienvenido. Oh, estos son... ¿Tú qué vendes? Tú vendes ya comida. Sería un gasto demasiado grande tener 10 de cada una. Vamos a hacer 10 de cada una. Y... O sea, ya me bajó suficiente dinero. Pero creo que solamente eran 3.000 yenes, entonces... O sea, mientras no me gaste... Más de... Listo. Yoko Kama es enorme. Ni tanto caminar me acaba agotando. Vaya, qué machote, Chivan. Eso ha sido muy heroico. Oye, esa mierda no se... Oye, esa mierda no se dice. Ya no puedes decir algo de hombres o mujeres, ni da por el estilo. Ahora la gente está muy sensible con el tema de discriminación de género. Te van a llamar la atención. Es Ichiban Kazuge. Es Ichiban Kazuge. Ja, 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 ja. Ah. Oh, fuck. Lo siento. Ah. Es tan importante seleccionar mejores palabras. Qué patético, Kazuge. Tú tiras la toalla, perdeder. ¿Y eso te parece mejor? Después de ese chiste que puede hacer que me funen Vamos a dejarlo por acá chicos Los quiero un chingo Nos vemos mañana Bye